Buenas noches, bienvenidos a La Esencia aquí en Mega TV. Lógicamente, este anuncio que hizo ayer el presidente de la República, un comentario, no sé, idea que tiene el Ejecutivo de hacer algunas modificaciones a nuestro código laboral, inmediatamente causó la reacción de muchos sectores. Pero aquí en La Esencia, en este momento, quisiéramos hablar del tema desde el punto de vista de la ciencia jurídica, desde el derecho. Nuestro código laboral, algunas figuras que se han incorporado hace, ¿cuánto? 30 años, creo que está en vigencia el código actual. ¿Qué pasa con esa figura? ¿Se puede modificar? ¿No se puede modificar? ¿Qué pasaría si lo tocan? En fin, hablarlo no desde el punto de vista político, ni social, ni sindicalista, que tiene su importancia más vale, sino desde el punto de vista del derecho, de la ciencia del derecho, porque se supone que las leyes son resultados de debate, de análisis, más allá de satisfacer las demandas sociales, son el producto de un debate que previamente se hace para sancionar y promulgar las leyes. Está conmigo hoy el abogado César Bernal, especialista en derecho laboral, que nos visita. Abogado, gracias por venir. Muy amable. Muy amable a ustedes, Juan, por la invitación y vamos a ver en qué podemos servir de ayuda. ¿El código laboral cuánto tiene de vigencia? Yo dije 30, pero no sé si estoy en lo correcto. La última modificación grande que tuvo el código del trabajo, sin leyes especiales, es del año 93, el 2013 barra 93, es la modificación más grande que tuvo el código del trabajo. Después tenemos leyes especiales, como la 5.508, protección a la lactancia materna y promociona la lactancia, 5.407 de trabajadores domésticos, y otras leyes especiales que se fueron insertando en el código del trabajo, del código de fondo. Pero hay que tener claro que esa modificación que sufrió en la década de los 90 del código del trabajo es sobre el cimiento del código originario, que es el código originario del año 60. Estamos hablando de más o menos 60 años de origen del código y la reforma más grande que tuvo en los 90. Hoy estamos a 30, 31 años puntualmente. Y es un código que de alguna manera, así objetivamente hablando, ya precisaría de algunas revisiones, no digo modificaciones, pero por lo menos revisiones, doctor, ¿cree usted? Sí, totalmente. Eso es lo que venimos debatiendo sotoboche con algunos colegas, ¿verdad? Porque de los 90 para acá, de los 2000 para acá, de los 80 para acá, la cultura nuestra, la cultura nacional, la cultura mundial ha evolucionado en demasía, ¿verdad? Ni que decir la irrupción de las nuevas tecnologías, los pagos por transferencias. Por ejemplo, si vamos a irnos taxativamente a lo que establece el código, eso no está permitido porque el código dice pago en efectivo, pago en dinero, básicamente. Entonces, si vos me decís transferencia, no hay un pago así tal cual en moneda como tal, ¿verdad? Entonces, cuestiones así, evidentemente sí, y también cuestiones como ser las cuestiones probatorias, en algún sentido también esto debería ayornarse al día de hoy, ¿verdad? Porque hay un dicho que siempre está en vigencia que las leyes están cuanto menos 10 años atrasadas a la realidad, ¿verdad? O sea, lo que nosotros proponemos hoy posiblemente salgan 2 o 3 años y para cuando eso tenga vigencia o fuese sancionado, eso ya va a quedar desfasado otra vez, ¿verdad? Entonces, deberíamos, creo yo, hacer un análisis íntegro del código del trabajo, ¿no? Por sectores o por segmentos como normalmente se vienen haciendo las introducciones o las quitas. Entonces, hacer un análisis íntegro y adecuar ese código, darle una nueva reforma que ya hace más de 30, como te señalé, de la última reforma importante que sufrió, ¿verdad? Y el home office, por ejemplo, que cuando teníamos ese código no sabíamos que en algún momento, por ejemplo, yo podía hacer un programa de televisión o de radio desde mi casa. Esas cuestiones también, ¿no? Hay una ley especial al respecto, la ley del teletrabajo que permite eso y también hay una ley que permite las audiencias a distancia, por ejemplo, todo esto vino, la audiencia a distancia, o sea, la posibilidad de realizar audiencias a distancia, etcétera, para los entes componente del Poder Judicial, como los del Ministerio Público. Esto, por ejemplo, fue un regalo de Reyes, como yo suelo decir. Pues la ley fue sancionada el 6 de, en torno a emergencia del 6 de enero del 2020, justo cuando empezaba la cuestión de la pandemia, ¿verdad? Y eso posibilitó, en mayor o menor medida, que el expediente electrónico, el trámite electrónico, tenga andamiaje una vez que explosionó la pandemia en otro país, que fue en marzo, o el 10 de marzo, que nos vinimos todos abajo y empezamos a ver las factibilidades, posibilidades de hacer lo tradicional de otra manera, ¿verdad? Y, bueno, estas cuestiones, por ejemplo, el trabajo a tiempo parcial, el trabajo a distancia, el home office, el trabajo remoto, etcétera, todo esto está con leyes noveles que ya van insertándose al cuerpo del código del trabajo en sí, ¿verdad? Pero que, evidentemente, en los 90, en los 80, esto no estaba todavía pergeñado, ni mucho menos. Era básicamente ciencia ficción, ¿verdad? Pero hoy día es una realidad y gracias a eso podemos realizar nosotros, cuanto menos lo que realizamos en la abogacía, ¿verdad? Y ustedes, como profesionales de la prensa, las entrevistas telemáticas, por ejemplo. Nosotros podemos realizar la audiencia telemática o ya no necesitamos hoy día de irnos a los tribunales a hacer las presentaciones, siempre y cuando en ese tribunal o en ese juzgado esté implementado el expediente electrónico, ¿verdad? Algo que unos años atrás, antes de la pandemia, era básicamente impensado, ¿verdad? Claro, claro. Y que es una de las bondades, una de las cosas positivas que trajo la pandemia si queremos verle el lado positivo, ¿verdad? Y usted tocaba un tema tan interesante, que a lo mejor no era el tema original, pero así brevemente, el tema de los pagos, el pago en efectivo, el pago electrónico, el salario tiene una protección. Ah, efectivamente. Ahora, ¿qué pasa cuando el patrón, que todo el mundo hoy lo hace, transfiere a mi cuenta bancaria para que yo cobre a través de una tarjeta de débito, esa protección que le da el código laboral a mi salario desaparece porque ya el patrón me pagó, ya se fue a una cuenta bancaria y me pueden, por ejemplo, tomar el 100% o congelar esa cuenta? ¿Puede suceder eso? No, no, o sea, en primer punto el código establece que el salario debe ser pagado al terminar la jornada laboral y el pago puede ser quincenal, semanal, diario, a destajo, según el tipo de contrato que se llegara a pactar, ¿verdad? Y dentro de las dos horas, señala el código, ¿verdad? Terminamos hoy a las cinco y bueno, hasta las siete tenemos tiempo para pagar. Porque como podrás fijar, como podrás darte cuenta, esto era en la concepción de básicamente, hablando muy mal y pronto, y groseramente si se quiere, formamos una fila india, bueno, acá está tu pago, acá está tu pago, acá está tu pago, recibo, listo, ya, chao, ¿verdad? Pero esto hoy día es básicamente impensado, yo puedo estar en Canindeyu y se me acredita mi salario del lugar que yo estoy trabajando en Asunción, por decir, ¿verdad? Y esa transferencia o esa acreditación para que pueda ser descontada o pueda ser embargada para los descuentos debe haber un consentimiento expreso del trabajador, sí, yo consiento que se me descuente esto, ¿verdad? Y ese descuento puede ser únicamente hasta el 50%, no puede superar al 50% del monto del salario, en casos muy especiales, ¿sí? Pero hacer esa sustracción o esa quita o esa traba directa del salario así per se es imposible, o cuanto menos es ilegal si es que se llegara a realizar en ese sentido. Ahora, ¿pero qué pasa si un juez determina el embargo de mis bienes y se incluye una caja de ahorro que yo tengo donde va mi salario? Bueno, allí sí, eso sí se puede dar. Y ahí es donde pierde la protección que teníamos. Yo cobro acá, no sé, una suma X, tiene su protección porcentual dentro del código laboral, pero cuando el patrón trafiere eso a mi cuenta bancaria, esa cuenta bancaria está expuesta. Claro, claro, pero indistintamente ya sea que fuese una cuenta de cobro de salario o fuese una cuenta personal tuya, eso podría dárselo, pero siempre y cuando se respeten estos límites que te estoy señalando, hay imposibilidad porque fuese el salario tuyo, o sea, que si era salario tuyo, no significa que eso fuese inembargable, a excepción del aguinaldo, que eso sí es inembargable. Pero el salario como tal, no, puede sufrir esos embargos en ese sentido. Interesante, realmente, y algún día podríamos tocar ese tema en un programa especial. Bueno, a ver, esto que dijo ayer el presidente, yo no sé si lo tomaron de sorpresa, no sé cómo, pero me dio la impresión de que hubo un error de comunicación también ahí. La estabilidad tocó uno de los temas más sensibles. Por ahí hubiera dicho, bueno, que estamos queriendo revisar algunas cosas del código laboral, van 30 años de vigencia, por ahí hoy la relación trabajador-patrón ya no es la misma de hace 30 años. Entonces queríamos, no, habló de la estabilidad, y la estabilidad especial sobre todo. Sí. ¿Cómo lo tomó usted cuando escuchó al presidente decir eso y con las argumentaciones que decía? Usted como profesional del derecho, ¿qué pensó en ese momento? Realmente, particularmente, creo que cuanto menos fue una expresión no feliz, en el mejor de los casos, para el caso de que haya sido algo no pensado por parte del presidente. La cosa que dudo mucho porque es una persona muy capacitada, muy versada, y está preparada para estos embates periodísticos que pueden darse en cualquier momento. Lo que yo particularmente creo, considerando el contexto, la circunstancia en la cual se dio, que eso fue una suerte de querer congraciarse, o querer caer en gracia, con el sector en el cual él estaba compartiendo en ese momento. Era una exponegocio en la cual el 99, para no decir el 100% de los presentes de allí, eran del sector empresarial, o sea, del sector empleador. Ahora bien, la cuestión de la estabilidad, eso está consagrado en el artículo 94 del Código del Trabajo, en el artículo 94 también de la Constitución Nacional, y también hay normas internacionales, lo cual Paraguay es signatario de las mismas, como ser la Convención de Derechos Humanos, en el artículo 26 del Protocolo de San Salvador, en el artículo 6, que esto está protegido, está tutelado, la estabilidad laboral. Ahora bien, hay que hacer una disgregación allí en cuanto a estabilidad general y una estabilidad especial. La estabilidad general uno adquiere al momento de superar el periodo de prueba. Pasado de los 30 días, los 60 días, o el periodo a convenir, según sea una persona, un trabajador muy calificado, un trabajo muy técnico, puede darse en esos casos. O sea, tenemos 30 días, 60 días, y o a convenir los plazos de los periodos de prueba. Superado esos periodos, esos plazos, yo ya poseo la estabilidad general. ¿Qué implica eso? Que al momento del distracto, del despido, o la terminación de la relación de trabajo, siempre y cuando hubiese despido por medio, yo debo percibir mi salario, está el tiempo trabajado, mi aguinaldo proporcional, al tiempo trabajado, siempre, mi indemnización por despido injustificado, que para el trabajador con estabilidad general, es de 15 días, o sea, se cuantifica en 15 días, por cada año, o fracción mayor de 6 meses. ¿Ok? Y debo percibir también el preaviso, que son 30 días, 60, 45 días. Según la antigüedad. Según la antigüedad, hasta 90 días puede ser esto. Y, llegados a los 10 años de antigüedad, el trabajador goza de lo que se llama la estabilidad especial. ¿Sí? Vamos a hablar de ese tema, la estabilidad especial, en qué consiste la vuelta del corte. ¿Le parece, doctor? Sí, un momento. Así que vamos a continuar hablando acerca de lo que es la estabilidad de nuestro código laboral, la general y la especial que se adquiere a los 10 años, y también de los argumentos que el Ejecutivo dice tener para llegar a modificar, sobre todo en lo que tiene que ver con la estabilidad especial. Ya volvemos. Bueno, seguimos aquí en la esencia, a través de Megatv, charlando muy amenamente aquí con el doctor César Bernal, abogado laboralista, que nos está explicando así, desde el punto de vista legal, en qué consiste la estabilidad. La estabilidad general, que bien lo explicaba él, es desde que se cumple el periodo de prueba hasta los 10 años, donde un trabajador puede ser despedido sin causa, pero indemnizado, con los cálculos que bien establece el código laboral. ¿Qué pasa a partir de los 10 años según el código? Se adquiere la estabilidad especial, ¿no? Que tiene otra forma de funcionar, doctor. Claro, básicamente la diferenciación allí radica en, monetariamente, lo que nosotros denominamos la doble, la doble indemnización, que en vez de ser 15 días, 15 días de salario por cada año, fracción mayor de 6 meses, al llegar a los 10 años, eso pasa a ser un mes de salario por cada año, o 30 días de salario por cada año de trabajo. ¿Sí? Claro. Esa es la primera diferencia. Y la segunda diferencia es que el empleador no puede proceder al despido ni justificada ni injustificadamente. ¿Por qué digo esto? Porque es el juzgado laboral quien a la postre va a determinar si, habiendo promovido, porque la cuestión es así, yo, Juan, incurrió en causales de despido a los 11 años, 12 años, debo promover un juicio de justificación de causal de despido, en lo cual debo probar esto que estoy diciendo, y te comunico que el contrato de trabajo se suspende hasta tanto el juzgado laboral, o la justicia laboral en este caso, porque puede ser primera instancia, segunda instancia, esto se puede ir a la corte también, no como una tercera instancia, pero a través de una acción de inconstitucionalidad, que a la postre decía, sí, señor empleador, procedió correctamente a la suspensión del contrato y esta persona debe ser despedida porque incurrió en alguna de las causales, previta en el 81, específicamente la cual usted me señaló. O puede darse el caso que no se pruebe la justificación de causal de despido y yo deba reponer a ese trabajador o pagarle la doble indemnización finalmente otra vez. Ahí hay un problema, que los judicios aquí duran. Efectivamente. Ad infinitum. Entonces, ¿qué pasa ahí? La relación es suspendida, o sea, el trabajador no está trabajando en ese momento. Lógicamente no percibe nada tampoco, ¿verdad? No percibe nada. ¿Y la presunción de inocencia ahí no entra? Digamos, ¿se presume su inocencia por lo tanto debería seguir trabajando o el juez puede decidir eso o no? No, el contrato está suspendido. Está suspendido. Yo creo que el contrato está suspendido. Vos tenés la libertad de buscar tu trabajo, de trabajar por tu cuenta o hacer lo que te parezca durante la duración de ese juicio. Interregno eso, vos no tenés un peso, ¿verdad? Claro. Y por ende, allí muchas veces se tuerce la voluntad del trabajador, se compra su voluntad en el sentido de, bueno, tu juicio estimativamente podría llegar a 100 millones. No sabemos cuándo va a terminar. Sabemos cuándo ingresar. Es una suerte de terapia intensiva. Sabemos que ingresa hoy. No sabemos cuándo va a salir. Claro. Ni cómo vas a salir. Entonces, lo que allí muchas veces ocurre es que el trabajador, por su necesidad, se ve compelido a renunciar a sus derechos irrenunciables, según el Código del Trabajo y según la Constitución. Y bueno, en vez de haber percibido 100 millones, a la postre de acá, no sé cuántos años de haberse iniciado el juicio, que en promedio del juicio a un juicio te duran 3 años, en promedio. Según mi experiencia, ¿verdad? Entonces, de acá a 5 años percibís, bueno, 100. Voy a cobrar nomás ahora lo que me ofreces. ¿Cuándo me ofreces? 100.30, vale, ya está. No hay problema. Yo necesito, tengo en cuenta que pagar, la luz, las criaturas. Claro. La alimentación, ¿verdad? O sea, el crédito laboral es un crédito eminentemente alimentario porque es el trabajo para la vivienda, para el día a día, ¿verdad? Entonces, ese es el problema. Ahora, yo creo que quizás, tal vez, posiblemente, si es que los juzgados, la justicia laboral, en este caso en particular, funcionase o fuese tan célebre o tan rápida como el código presume, o sea, el código está estructurado para que un juicio no te dure más de dos meses, si es que los plazos se cumpliesen. Pero todos sabemos que los plazos no se cumplen. Y ahí caemos en una cuestión de mora judicial, una responsabilidad estatal, nuevamente, una responsabilidad de los juzgadores al momento de dictar una sentencia que debería haberse dictado en dos, tres meses, en cinco o seis años. Quizás también ahí nosotros, los abogados, tenemos una suerte de culpa por los incidentes innecesarios muchas veces, ¿verdad? Pero la generalidad, en mi experiencia, valga la redundancia, de nuevo, no demuestra esto, ¿verdad? Sino que un letargo y una mora excesiva por parte de los jugadores. Que quizás, tal vez, vuelvo al punto, si es que esto fuese como estaba establecido normativamente, no estaríamos hablando de esto hoy día, porque los juicios se terminarían rápidamente y el trabajador o la trabajadora que fue desvinculada podría estar gozando de lo que le corresponde nada más en el tiempo de vida, ¿verdad? Sin una excesiva espera o demora en la percepción de lo que le corresponde normativamente por ley, ¿verdad? Doctor, sí, lo escuché. No, no, que ahí también eso podría ser una suerte de llamada de atención, cuanto menos, para los tribunales. Y también creo, para cerrar normal al punto, que esto debería venir acompañado del seguro del desempleo. O sea, IPS, que es nuestro seguro social obligatorio, por excelencia, no contempla el seguro por el desempleo, ¿verdad? Que es algo que podría paliar esta excesiva norma, esta excesiva demora judicial en el seguro por desempleo. Y que también, para el caso de que se llegara a modificar esto que se pretende, o de lo cual no hay ninguna constancia, o al menos no tengo conocimiento de ello, debe venir de la mano con el seguro de desempleo. Me gustaría su opinión personal con respecto al argumento que ayer escuchábamos del presidente de la República cuando decía, justamente porque existe esa estabilidad especial a partir de los 10 años, es que muchas empresas, cuando el trabajador está por llegar a ese momento, 9 años, 9 años y medio, despide al trabajador. Y tenemos un montón de gente despedida a casi una década de haber comenzado su relación. ¿Usted cree que la estabilidad especial es la razón por la que mucha gente se queda sin trabajo a los casi 10 años, o es un argumento falaz? Yo creería que sí. Sí, en mi experiencia, en mi conocimiento de la jurisprudencia, básicamente, porque ocurre que cuando se está por llegar a ese tiempo, 9, 6, 9 años, 6 meses, 10 años, en puridad, ya hay un listado, bueno, este año Juan cumple 9 años, vamos a hacer el clean up, vamos a hacer la vinculación. ¿Por qué? ¿Cuál es el miedo empresarial que también escuché en estos días? El miedo empresarial es que yo deba promover un juicio. Sí, volvemos a traer ahí. Promover un juicio implica honorario, implica tiempo, implica inseguridad jurídica, porque yo no sé si 2 más 2 va a ser 4, va a ser 4,5, va a ser 7, judicialmente. Entonces, sí, eso sí, yo creo que puede ser un argumento, no sé si valedero normativamente, pero real, se da en la realidad. Y muchas veces hay trabajadores que vuelven a demandar, inclusive habiendo percibido todo, o sea, se hizo el clean up, se hizo el pago de la indemnización, inclusive a veces hay unos pagos que se caratulan como bonus de prestación extraordinaria por única, hay alguna denominación con algún pago extra, algún plus, son muy pocos los casos en los cuales se da, pero ocurre también eso, y de igual manera, muchas veces, no siempre, de mala leche, se vuelve a demandar lo ya cobrado, se vuelve a peticionar lo ya cobrado en sede judicial. A veces por desconocimiento, y otras veces, según mi conocimiento, también en el área, en el fuero, por haber sido incitado por colegas irresponsables, pero eso se da en sede administrativa, uno puede cerrar un acuerdo, y posteriormente uno se encuentra con que ese mismo trabajador que ya percibió, que ya firmó el acta en la autoridad administrativa del trabajo, que es la dirección general del trabajo, vuelve a requerir, vuelve a peticionar lo que ya cobró, señalando que no cobró, que estaba en desconocimiento, etc. Entonces hay también una mala praxis profesional, que hay que reconocer eso, pero no creo que sea un argumento valedero, en el sentido de que por eso vamos a tener que hacer las modificaciones que tengamos que hacer. Yo creo que se deben hacer las modificaciones, creo y sostengo eso, pero no creo que ese sea un argumento, reitero, valedero, significativo para poder hacer. Entiendo. Pero supongamos, doctor, que se decide, finalmente llega el proyecto al poder legislativo, se aprueba, lo promueve el presidente, y que diga más o menos así la modificación. Bueno, a partir de ahora ya no vamos a tener más dos regímenes de estabilidad, ya no va a haber más estabilidad general y estabilidad especial. Va a haber una estabilidad, ¿no? Pero hasta los 10 años el trabajador, si es despedido, injustamente tendrá que percibir medio salario por año. Y a partir de los 10 años puede seguir siendo despedido sin causas justificadas, pero la indemnización se va a multiplicar, digamos, dos salarios o tres salarios. ¿Usted cree que una solución así podría ser interesante para nuestro código? Yo particularmente creo que esa es una solución posible, realizable, plausible, desde el punto de vista también en el sentido de qué es lo que yo quiero cuando se me vincula, cuando se me despide. Yo quiero cobrar, necesito cobrar. La deuda no espera, la boca no espera, básicamente. Entonces, ¿de qué derecho o de qué privilegio se me habla de que yo debo litigar necesariamente o debo transitar los pasillos del Poder Judicial para poder cobrar una liquidación de acá a no sé cuándo? Ajá. Y no sé cuánto, ¿verdad? O sea, entonces, ¿de qué beneficio o de qué derecho intuitivo estamos hablando cuando, que al terminar la gracia de trabajo, debo transitar un tiempo inestimable para yo percibir a lo que me era debido? ¿Cierto? Podemos congeniar también que puede darse esta modificación y que sean tres salarios, cuatro salarios por cada año en vez de uno como es hoy día, ¿verdad? Y sin la posibilidad, sin la necesidad de tener que promover un juicio, pero que no se me pague al final, ¿verdad? O sea, termina la relación de trabajo con una persona de 17 años, 15 años, bueno, te correspondería, te tendría que corresponder tres salarios por año, pero no se te pagó igualmente. Y voy a tener que recurrir nomás luego otra vez a la justicia, ¿verdad? Pero ya el empleador ya no va a tener la necesidad de promover un juicio de justificación de causales de despido y después de no sabemos cuánto tiempo, tener que pagar lo que tenía que haber pagado nomás luego. Entonces yo no creo que eso sea algo, perdón, creo que eso es algo posible de realizar. ¿Qué podría hacerse? Y finalmente, para cerrar el punto, que podría darse una suerte de indemnización aumentada, aumentada, un salario por año, dos salarios por año, tres salarios por año y eso. Pues como te dije anteriormente, la única diferencia, o sea, las dos diferencias entre el trabajador estable general y el trabajador estable especial es la salarialmente que se debe pagar 15 días por cada año y en el otro 30 días de salario por cada año y que el que tiene estabilidad general puede ser despedido en cualquier momento, siempre y cuando se pague la indemnización por despido multiplicado y el preaviso. Y también, y bueno, y en contrasentido, el trabajador con estabilidad especial bien podría ser pagado una indemnización por despido injustificado, superior a la general, de dos o tres meses. Pero después de un preaviso. Y un preaviso también. Claro, correcto, doctor. Eso, finalmente. Doctor César Bernal, un gusto escucharlo. Gracias por venir, gracias por aclararnos muchas cosas y ya vamos a contactarlo para seguir hablando porque el derecho laboral es muy amplio. Entonces ya lo comprometo para una de estas noches volver a visitarnos, si le parece, ¿está bien? Tiene inconveniente, muy agradecido. Bueno, muchas gracias. Es muy claro el doctor César Bernal con nosotros con respecto a lo que podría y debería pasar con un código laboral que tiene 30 años y que a lo mejor es momento de revisarlo. ¿Por qué no? Hasta la próxima en La Esencia.